A tomar por culo la esquina Bueno, como yo estoy un poco sudado Voy a pediros que bajemos un poco el tempo ¿Qué os parece? Habrá que tocar todos los palos Mirad, mirad que esto es un tapado ¿Sabes? Una secadora Que estos son feromonas Detrás de la raya, chaval No solo somos un grupo de versiones verbeneras Sino que tenemos un tema propio Solo uno, pero muy desagradable Nos salió del alma y del corazón ¿No? Heart and soul, claro Lo vamos a decir No somos del delta del Mississippi Este casi es del delta del Mecón Y el otro del Manzanares Por no tener, no tienen ni río Que han hecho la M30 por ahí Total, que con mucho cariño Mucho respeto, el Vir de Canal Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!